Hola, gentlemen. Soy de la lista de datos, pero siempre me ha gustado mucho la programación web. Ya sea HTML, SCS, Git, JavaScript y quiero meterla full con React. ¿Qué me recomiendas para seguir? Encontrar mi primer trabajo como Frandon Jr. Varias cosas. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Pasa lo siguiente. Yo siempre lo que recomiendo es utilizar la lista, ¿sí? De... ¿Cómo se llama? Roadmap.sh. Es una muy buena playlist, se podría decir, de contenido para poder aprender. También yo tengo muchos videos sobre eso. Hay muchos otros creadores de contenido que también vas a tener videos para empezar e ir adelante. Pero te quiero hablar de una realidad, ¿ok? Y esto va para todos y siento mucho decirlo, la verdad. Lo siento muchísimo. Pero fíjate realmente si es algo que querés hacer. Yo sé que vos ya estás en el mundo del IT, por lo cual esto también va para la gente que no está en el mundo del IT directamente. Y es esto. Pero, gente, si no te gusta la programación y estás viniendo acá porque es algo que realmente vos decís, ay, acá hay platita, olvídate. No. Tardo o temprano o no te va a salir nada. O sea, directamente, ¿eh? No vas a querer trabajar más de esto. Esto es algo que es una vocación. Te tiene que gustar. Es algo que tenés que estar preparado tanto mental como físicamente. Te dirán, ah, para estar todo el día sentado, sí. Pero la cantidad de problemas que tenés de estar sentado, el cuerpo humano no está hecho para estar sentado. Las hemorroides que te comes, literal, ¿eh? Las hemorroides que te comes de estar sentado todo el día, 12 horas, no es joda. Problemas del cervical, problemas de espalda, problemas de hombro, problemas del codo, que problemas en las muñecas, que problemas en los brazos. ¿Por qué se creen que hay gente que paga 1.600 euros una silla o 2.000 euros una silla? Por joda, no. Porque tienen un problema. Ustedes miran, Alan, tu silla es muy cara, vale como 2.200 euros, sí. Y aparte le compraste esta cosita aparte que vale 500 euros. Sí, lo hice. ¿Pero por qué? Porque lo vale. Porque estoy 15, 16 horas en la computadora. ¿Ustedes saben lo que es estar 16 horas en la computadora? No es joda, ¿eh? De cero se los digo, ¿eh? No es joda. Nada. Entonces, nada. Hay un problema que primero viene por ese lado y la otra parte es, y acá viene la problemática para todos, es que está saturadísimo el mercado de juniors. Saturadísimo el mercado de juniors. Estamos en una época que ya la programación no está vista como algo freaky, como algo que está afuera, sino que ahora la programación es algo lindo, es algo gustoso, algo que a la gente le interesa, es algo que la verdad rige nuestras vidas. En su momento, la gente decía, ¿por qué querés programar? Porque yo sé que es el futuro. El futuro es yo, viejo. Ya estamos acá, ¿bien? Ya llegamos a ese futuro. Entonces, ahora la gente quiere meterse, todos quieren meterse en esto. Y hay una realidad, que es que está complicadísimo. Está muy complicado meterse acá. Entonces, lo que yo les tengo que decir es que si realmente te interesa, lo vas a conseguir. ¿Bien? Vos ya estás en el mundo del IT. Hay muchas empresas, y te recomiendo de corazón que hables con tu empresa y le digas esta transición que tenés ganas de hacer, porque ellas apoyan esto, ¿eh? Ellas apoyan esto, hacen bootcamps, te pueden meter en un proyecto a hacer programación, ¿bien? Cuando te hayan preparado. Obviamente va a llegar su tiempo, tienen que hacer movidiñas ahí. Te tienen que vender al cliente, literalmente. Te tienen que vender. Es como una trata de esclavos, pero eso sí, ¿eh? Te tienen que vender al cliente y querer pagarte. Entonces, hay muchas cosas involucradas en esto. Y vos ya tenés esa ventaja. Entonces, para la gente que no, hay que diferenciarse. Y la forma de diferenciarse en el mercado laboral ahora mismo es siendo proactivo y soft skills. Todo el mundo me dice, ¡ah, no, soft skills, soft skills! ¡Sos PM! No, no, sos PM, por Dios. Por Dios. No sos PM. Sos una persona que sabe lo que hay que hacer. Punto. Si vos vas a hard skills por la vida, te juro por lo que más quieras, vas a encontrar un muro inmenso. Y vas a encontrar que hay gente con soft skills que de la nada te consiguen un puesto laboral mejor que el tuyo y tienen muchas menos cualidades técnicas. ¿Sí? Les digo de en serio. Y justamente el otro día, como ya lo saben, yo tengo esta hermosísima, estos hermosísimos teclados, ¿no? Y estos tecladiños que están viendo en mi pantalla son ultra ergonómicos. Y yo me junté con el dueño de la empresa, que la verdad es un crack. Hace más de 50 años que trabaja de esto. Si ya sé que Balak siempre pasa lo mismo, tengo que reiniciar el programa de la cámara. Me junto con él y le comentaba esta situación, ¿no? Porque yo hice otra vez un video hablando sobre todo el tema de todo lo que tiene que ver con... ¿Cómo se llama? Con el tema de la arquitectura, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo es ser arquitecto? ¿Por qué me consideran arquitecto? ¿Y sabés lo que dije yo? Estoy en calls todo el día. Estoy en calls ayudando a la parte técnica, tratando de descifrar requerimientos. Bueno, yo soy arquitecto, vos sos pime. Vos sos el clásico que hace una llamada para romper el laboral a la gente. No. 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 Justamente lo hablaba con él. Bien, Stephen se llama. Y él me decía, yo hace 50 años que soy arquitecto de software. ¿Viste? Más o menos 50 años que estoy en esto. Y una de las cosas que yo me encuentro es que de toda la gente que conozco, dos personas saben realmente lo que es ser un arquitecto. Realmente, ¿eh? Dos personas... Sorry por la risita. Solo dos personas saben lo que es ser un arquitecto. Porque un arquitecto tiene que estar en todos los ámbitos. Tiene que estar desde la parte de conocer al cliente, la obtención de los requerimientos, de plantear, diseñar la arquitectura, llevarla a cabo, realmente saber lo que el cliente quiere es para hacer priorizaciones, para poder ayudar a la parte de recursos, ¿sí? A la parte también de lo que serían los requerimientos de negocio. Y poder pasar y plasmar todo eso, la parte técnica. Es algo muy importante. Muy importante. Y hay veces, y se los digo de corazón, pero para eso está el TL. Perfecto. Perfecto. O sea, es una empresa enorme. Que podés hacer de todo, ¿sí? O sea, perdón, que no tenés que hacer de todo. Genial. Pero hasta en empresas grandes se valora muchísimo la posición de una persona con carácter técnico y a la vez los soft skills necesarios para poder llevar una visión a lo que es el mundo real. ¿Bien? A implementar esa visión en algo no tangible, porque el software no es tangible. Sorry, sí, se puede tocar con el teclado y con el mouse, pero no es tangible. Pero es algo muy rico. Es algo muy necesario. Es algo que se necesita realmente, ¿eh? Entonces, ojito con esto. Ojito con esto. Y perdón que me pasé con todo esto, ¿bien? Pero tienen que diferenciarse, gente hermosa de mi corazón. Todos los que empiecen ahora, diferenciense. ¿Cómo se van a diferenciar? De vuelta, soft skills. Agarren, investiguen, luchen, vayan a LinkedIn, hagan post, hagan documentaciones. No entendés nada. No pasa nada que no entiendas nada. Me da igual que no entiendas nada. Tenés que demostrar que tenés las ganas, que tenés el hambre. ¿Sí? Que tenés el hambre de seguir. Eso es lo que tenés que demostrar. Tenés un repositorio lleno de proyectos que te mataste haciendo porque justamente no conseguís trabajo, pero querés mostrar que tenés las ganas, ¿bien? Y que tenés lo que se necesita para que te den una tarea y no te agarre un burnout porque pasaste dos días haciendo una story. ¿Sí? Eso es lo que tenés que lograr. Con todo el corazón del mundo. Nos vimos. ¡Chau! ¡Zero para siempre! ¡Le haven!